¡Juny! 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 ¿Qué le pasó a tu cara? No pude dormir nada anoche por culpa de los mosquitos. Y no pude atrapar a ninguno. ¡Pero no te rasques! Si se forma una herida, los gérmenes pueden entrar a tu cuerpo. ¡Pero no puedo parar de rascarme! ¡Pica mucho! ¡Ay! ¡No puedo aguantar más! ¡No, Juny! ¿Por qué los mosquitos pican a las personas? Lo siento. ¡Ven aquí ahora mismo! Pero no todos los mosquitos chupan la sangre de las personas. Solo los mosquitos hembra lo hacen. ¿Como yo? ¿Solo las hembras? Sí. Necesitamos la proteína de tu sangre para poner nuestros huevos. Los mosquitos machos se alimentan del néctar de plantas o jugo de las frutas. ¿Los mosquitos ponen huevos como las gallinas? Sí. Podemos poner huevos en cualquier lugar donde haya agua estancada. ¡Ponemos más de 100 huevos! ¡Ah! ¡Más de 100 huevos! ¡Mira a mis bebés recién salidos de los huevos! Nadan muy bien. Las personas llaman a mis bebés larvas de mosquito. Pasan por la etapa de pupas antes de ser adultos. ¡Uy! ¡Estarán zumbando y picándome en poco tiempo! El zumbido que escuchas es el sonido de nuestras alas. Podemos volar rápido con nuestras alas largas y delgadas. También tenemos un muy buen sentido del olfato. Cuando las personas emiten dióxido de carbono y sudor, volamos allí de inmediato. ¡Ay! ¡Te dije que te ducharas antes de dormir! ¡Y lo hice! ¡Me duché! ¡Hace dos días! Mi boca se ve como una pajilla, ¿eh? Antes de succionar la sangre, pongo mi saliva para succionar mejor la sangre. Mi saliva es lo que genera picazón. ¡Oh! ¡Me hace sentir picazón otra vez! Chupo dos o tres veces más sangre que mi cuerpo. Eso es aproximadamente una gota de leche, no es mucho, ¿verdad? Así que... ¿Me pueden perdonar solo esta vez? ¡No, mosquito! Podríamos contraer una enfermedad aterradora si nos picas. ¡Eres una plaga! ¡Dañas nuestra salud! ¡Oh! ¡Oh! ¡El mundo está girando! ¡Oh! ¡Estoy mareada! Chicos, cuando les pica un mosquito, no se unten saliva ni se rasquen la picadura. Apliquen suavemente una pomada con las manos limpias o con un hisopo de algodón esterilizado. Esto hará que la picadura pique menos. Lo más importante es tener cuidado para no ser picado por mosquitos. Para prevenir los ataques de mosquitos, usen mosquiteras y rocién repelente de mosquitos en su piel o en su ropa. ¡Oh! ¡Esa es una buena idea! Y... ¡No se olviden de bañarse bien! ¡No lo olviden! Me atacan toda la noche. Mosquitos, mosquitos, mosquitos. Me irritan toda la noche. Mosquitos, mosquitos, mosquitos. Los escucho. Chupan la sangre. Pican, pican, me pican. ¡Odio los mosquitos! ¡Váyase! 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 ¡Pente ahí! Cuando se apaga la luz, ellos salen. Mosquitos, mosquitos, mosquitos. Cuando se enciende la luz, ellos esconden. Mosquitos, mosquitos, mosquitos. Los escucho. Chupan la sangre. Sí, 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 sí. Pican, pican, me pican. ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es! ¡Odio los mosquitos! ¡Odio los mosquitos! ¡Váyase! 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 ¡Mosquitos! ¡Ataquemos! ¡Ayúdenos a ver! ¿Estás listo, Tony? Sí, me atacan toda la noche ¡Mosquitos, mosquitos, mosquitos! Me irritan toda la noche ¡Mosquitos, mosquitos, mosquitos! Los escucho, chupan la sangre ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Panen ahí, mosquitos! ¡Es hora de atacar! ¡Mosquitos, mosquitos, mosquitos, mosquitos! ¡Corran por sus vidas! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Mami! ¿Quién es? Saluda a tu hermanito, Tori ¿Mi... hermano? Sí, cariño ¡Ahora eres el hermano mayor! Mi hermano vino a casa No sé de dónde Mi hermano vino a casa De la nada Mi mami dice que ya soy Un niño grande Mi papi dice que debo cuidarlo también Porque ahora soy el hermano mayor ¿Y por eso? Creo que es un extraterrestre Y controla a mi mamá y papá Creo que es un extraterrestre Él recibe todo el amor ¡Me enoje! ¡Quiero que regrese al espacio exterior! Bueno, es un poco tierno Mi hermana me sigue a todas partes Mi hermana me molesta todo el rato Mi mami dice que ya soy una niña grande Mi papi dice que debo cuidarla también Porque ahora soy la hermana mayor ¿Yo creo que...? Creo que es un dinosaurio Mis juguetes le encanta romper Creo que es un dinosaurio Ruge como un dinosaurio ¡Ay, no! ¡Quiero que regrese a la tierra de los dinosaurios! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oh! ¿Para mí? Tal vez no es tan mala Mami y papi los aman por igual ¿De veras? Tú también fuiste un bebé ¡Cierto! Cuando el bebé crezca un poco más Serán los mejores amigos Yo cuidaré a mi hermanito Porque soy su hermano mayor Yo amaré a mi hermanita Porque soy su hermana mayor ¡Me encanta tener un nuevo bebé en casa! Mamá y papá Te aman a ti y al bebé por igual, Tori Está bien, mamá Pero yo también quiero tener un hermano mayor ¡Por favor, hazme un hermano mayor! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mírame, Juni! ¡Soy Toni, el policía! ¡Tarán! ¡Soy Juni, la bombera! Los policías arrestan a los criminales ¡Tengo un trabajo genial! Los bomberos salvan vidas en los incendios La patrulla tiene una sirena y es muy rápida ¡Sush, swush! El camión de bomberos puede rociar agua ¡Ssh, shh! Los policías son mejores Los bomberos son los mejores A ver, ¿quién es más valiente? ¡Ok! Soy un policía Uniforme ¡Ok! Esposa ¡Ok! Rectitud y justicia Estoy listo para ir ¡Vamos! ¡Mamá, amiga! Toda hora y lugar Para ti, mamá, amiga Siempre para ayudar Y a ti ya es hora Estoy aquí para ti ¡Valientes policías! ¡Alto! Valerosos policías Siempre ahí para proteger Héroes de verdad Policías ¿Ves lo valientes que son los policías? ¡Sí! ¡Nada mal! Soy una bombera Traje protector ¡Ok! ¡Manguera! ¡Ok! Valentía y compasión Estoy lista para ir ¡Vamos! ¡Mamá, amiga! Toda hora y lugar Para ti, mamá, amiga Siempre para ayudar Para ti ya es hora Estoy aquí para ti ¡Vamos! Dedicados bomberos ¡Evacúen! Valientes bomberos ¡Cuando hay peligro Nos rescatarán Héroes de verdad ¡Bomberos! ¿Ves lo valientes que son los bomberos? ¡Sí! ¡Son geniales! ¡Policías! ¡Valientes! ¡Héroes! ¡Policías! ¡Bomberos! ¡Van ahí! ¡Haciendo un mejor lugar! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Son los mejores seres! Los bomberos y los policías Ambos son valientes e increíbles Cambiaré de uniforme Los dos son los mejores Cambiaré de uniforme también Dijiste que los policías son los mejores Y tú dijiste que los bomberos son los mejores Yo dije eso, no lo recuerdo Todos son los mejores ¡Para los grandes huevos! ¡Pelociraptor robó los huevos de los dinosaurios! ¡Vamos a salvar los huevos! ¡Detente ahí! ¡Todavía me persiguen! Voy a dejar los huevos ¡Menos mal! ¡Hemos rescatado todos los huevos! ¡Vamos! ¡Devolvamos los huevos a los dinosaurios! ¡Yeah! ¡Esto es un montón de huevos de dinosaurios! ¡Hemos rescatado todos los huevos de dinosaurios! ¡Hemos rescatado todos los huevos de dinosaurios! ¡Empuja y jala! ¡Un gran huevo naranja! ¡Hemos rescatado todos los huevos de dinosaurios! 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 Empuja y jala Un gran huevo azul Rodando por la colina ¡Rodando! ¡Ángulosauros! ¡Oh, mis bebés! ¡Esta vez lo lograré! ¡Nunca más volveré a robar huevos! ¡Oh! ¡El vaso está roto! ¡Ah! ¡Yo no lo hice! Hice algo malo Dije una mentira No me siento bien Dije una mentira Mi corazón late mucho Palpita, palpita, palpita Sé honesto con tu mamá Por favor, di la verdad Mamá, fui yo Lo siento Hiciste muy bien en decirme la verdad Eres un niño tan valiente Estamos orgullosos de ti ¡Wow! ¿Cumpliste nuestra promesa? ¡Oh! Por supuesto Por supuesto Por supuesto Que sí Ejejeje Hice algo malo Dije una mentira No me siento bien Dije una mentira Mi corazón late mucho Palpita, palpita, palpita Sé honesta con tu papá Por favor, di la verdad Papá, no cumplí nuestra promesa Lo siento Gracias por decirme la verdad Eres una niña tan valiente Estamos orgullosos de ti ¡Wow! Si honesto conmigo Por favor, di la verdad Eres un niño tan valiente Estamos orgullosos de ti Hola chicos Somos Juni Y Tony Y el día de hoy vamos a... ¡Tarán! ¡Tarán! Bienvenidos a... ¡Comiendo dulces coloridos! ¿Empezamos? ¡Chupi, chupi, 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 chup! Para empezar, probaré este caramelo De chile rojo ¿Caramelo de chile? ¡Oh wow! ¡Es duro! ¡Déjame ver! ¡Qué picante! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¿Y ahora? ¡Yu-hu! ¡Galletas de merengue de naranja! ¡Me encanta el color naranja! ¡Oh! ¡Se rompió! Chicos ¿A qué creen que sepa? ¡Averigüémoslo! ¡Ejí! 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 ¡Suave, suave! ¡Suave se derrite! ¡Suave, suave! ¡Suave se derrite! ¡Ejí! ¡Y ahora... ¡Tarán! ¡Caramelo explosivo amarillo! ¡Oh! ¿Cómo se come esto? ¡Ejí! ¡Ontas tu caramelo así y lo pones en tu boca! ¡Yo también! ¡Y ahora! ¿Gomitas de gusano verdes? ¡Qué divertido! ¡No me comeré esto! ¡Yo los probaré! ¡Muy chicloso! ¡Pruébalos, Tony! ¡Muy chicloso! ¡Chi-chi-chicloso! ¡Muy chicloso! ¡Chi-chi-chicloso! ¡Ahora adivina qué probaremos! ¡Escucha! ¡Oh! ¡Suena como a rocas rozándose entre ellas! ¡Estuviste cerca! ¡Tarán! ¡Son caramelos de piedra azul! ¡Guau! ¡Parece una joya! ¡No lo creen! ¡No lo creen! ¡Cómo comeremos esto! ¡Se ve bastante duro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Estás bien, Juni? ¡Sí! ¡Se rompe muy fácilmente! ¡Mmm! ¡Qué dulce! ¡Cruje muy crujiente! ¡Cruje, cruje, crack! ¡Cruje muy crujiente! ¡Cruje, cruje, crack! ¡Ay! ¡Tengo sed! ¿Qué hay dentro de este huevo púrpura? ¡Es... ¡Guau! ¡Refresto púrpura! ¡Déjame abrir esta lata para ti! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Psssh! ¡Pop! ¡Ja! ¡Psssh! ¡Pop! ¡Ja! ¡Chicos! ¿Qué les pareció nuestro show comiendo dulces coloridos? ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¿Cuál es el cuento de princesa más divertido? ¡Obviamente, Blanca Nieves! ¡No! ¡Quiero decir Cenicienta! ¡Pero entonces Blanca Nieves! ¡No! ¡Ceni... ¿Cenicienta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dime, Juni! ¿Quién es tu favorita? ¡Guau! ¡Por supuesto que mi historia es más divertida! ¿La quieren escuchar? ¡Guau! ¡Sí! Y el Blanca como la nieve y el cabello negro Yo crecí en un gran castillo Yo soy Blanca Nieves ¡Pero lo que pasó después es lo importante! De la reina malvada hacia el bosque me escapé Y a los siete enanitos yo los cuidé He limpiado y cocinado, duro trabajé Y sobrevivido a la manzana envenenada ¡Blanca Nieves! Mi cuento favorito es ¡Blanca Nieves! Mi princesa favorita es ¡Blanca Nieves! Los siete enanitos La manzana envenenada Un cuento mágico y divertido ¡Blanca Nieves! Suena interesante Pero mi historia también es divertida ¡Guau! ¡Cenicienta! Zapatillas de cristal en el baile real Con un príncipe yo me casé Yo soy Cenicienta ¡Pero lo que pasó antes es lo importante! Mi madrastra y hermanastras me trataban mal Mi ropa o comida buena nada para mí ¡Blanca Nieves! Paliente y trabajadora amable también Y hasta pude disfrutar del baile real ¡Cenicienta! Mi cuento favorito es ¡Cenicienta! Mi princesa favorita es ¡Cenicienta! Zapatillas de cristal Y un carruaje de calabaza Un cuento mágico y divertido ¡Cenicienta! ¿Quieren escuchar más sobre los siete enanitos? ¡Déjenme contarles sobre mi hada madrina! ¡Cenicienta! Mi cuento favorito es ¡Blanca Nieves! Mi princesa favorita es ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! Mi príncipe encantador Mi príncipe azul ¡Blanca Nieves! ¡Blanca Nieves! ¡Blanca Nieves! ¡Cenicienta! Juni, ¿ya decidiste? ¡Sí! Mi cuento favorito es Nada más y nada menos que ¡La Sirenita! Ella da su voz a la bruja del mar Para encontrarse con el príncipe que ama Incluso se convirtió en humana Pero el príncipe se casó Con la princesa del país vecino Siempre que leo esa parte No puedo evitar llorar ¡Fantástico! ¡Maravilloso! Ahora suavemente ¡Cambre! ¡No puedo bailar esta noche! ¡Yo tampoco! ¡Esperen, chicos! ¡Oh, no! ¡El espectáculo es esta noche! ¡Necesito bailarines principales! ¡Juny! ¡Toni! ¡Necesito su ayuda! ¿Juny? ¡Toni! ¡Vamos a convertirnos en bailarines! ¡Chupi, chupi, 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 chup! ¡Hora de cambiar! ¡Chupi, chupi, chupi, chup! ¡Juny y Tony como bailarina y bailarín! En el escenario soy la princesa Odette Estoy bajo un hechizo Soy la princesa Odette Me enamoré del principio un día Con mucha gracia bailamos ballet Estiro mis brazos y piernas árabes Giro en una pierna Pirouette, el lago de los cisnes Puré, puré, a veces me duelen los pies Cada día, todo el día bailo ballet En el escenario, bajo las luces Somos bailarines de ballet En el escenario, soy el cascanueces Estoy bajo un hechizo, soy el cascanueces Me enamoré de Clara en la obra Con mucha gracia bailamos ballet Salto extendiendo las piernas ¡Gran Yeti! Cambiando los pies en el aire ¡Changement! Este es el cascanueces Puré, puré, a veces me duelen los pies Cada día, todo el día bailo ballet En el escenario, bajo las luces Somos bailarines de ballet ¡Bravo, Juni y Tony! ¡El espectáculo estuvo perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Nos divertimos mucho! ¡Sí! ¡No puedo esperar para actuar de nuevo! ¡Estoy seguro de que bailaré mucho mejor la próxima vez! ¡Así! ¡Más alto! ¡Ajá! ¡Oh, santo cielo! ¡Oh, Tony! ¡Tus pantalones! ¡Ah! ¡Se rascaron! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Uno se cayó al chocolate caliente Salió de ahí Amarillo, amarillo El malvavisco amarillo No parecía tan triste ¡Mira! ¡Me hice amarillo! Tres pequeños malvaviscos Salen de la bolsa Uno se cayó al chocolate caliente Salió de ahí Verde, verde El malvavisco verde No parecía tan triste ¿Qué pasó? ¡Ahora soy verde! Los pequeños malvaviscos Salen de la bolsa Uno se cayó al chocolate caliente Salió de ahí Azul, azul El malvavisco azul No parecía tan triste Un pequeño malvavisco Un pequeño malvavisco Sale de la bolsa Uno se cayó al chocolate caliente Salió de ahí Morado, morado El malvavisco morado No parecía tan triste El morado El morado me queda bien Todos escóndanse ¡Viene Tony! Tomaré una taza de leche caliente Antes de dormir ¡Wow! ¡Parece caliente! ¡Aquí viene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Fue el chocolate caliente? ¡Ja, ja, ja! ¡Amo el chocolate caliente! ¡Ja, ja, ja! Mmm... ¡Muy bien! ¡Estoy listo para la fiesta! ¡Es mi oportunidad de brillar! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Oh, se me hace tarde! ¡Ey! ¡Ey! ¡Justo a tiempo! ¡Vamos a entrar! Esta fiesta es solo para osos polares. Los pandas no están permitidos. ¿Panda? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Espera! ¡Yo soy un oso polar! ¡Le salió un moretón! ¡Es un moretón! ¿Por qué no salen moretones? ¡Yumi! ¡Johnny! ¡Canción de curiosidad! ¡Chupi, chupi, 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 chup! ¡Toloroso moretón! ¡Chupi, chupi, 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 chup! ¡Chu y Toni te lo harán saber! Sensible y delgado capilar. Si lo presionas o golpeas cop, explota. Sangre roja del capilar. Forma un charco bajo la piel. ¡Primero es rojo, luego azul y verde y luego amarillo! ¡Primero es rojo, luego azul y verde y luego amarillo! ¡Cámbiame color! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Concretón coloroso! ¡Que cambia de color! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Goloroso! ¡Toca y te dolerá! ¡Ay! ¡Glóbulos rojos por doquier transportan el oxígeno! ¡Bush! ¡Así es! Los glóbulos rojos del capilar sin oxígeno se quedarón. Primero es rojo, luego azul y verde y luego amarillo. Primero es rojo, primero es rojo, luego azul y verde y luego amarillo. ¡Cámbiame color! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Mocretón coloroso! ¡Que cambia de color! ¡Mocretón coloroso! ¡Toca y te dolerá! ¡Mocretón coloroso! ¡Que cambia de color! ¡Mocretón coloroso! ¡Toca y te dolerá! ¡Y te dolerá ahí! ¡Yeah! Si el macrófago absorbe los glóbulos rojos de los vasos sanguíneos, el moretón se va aclarando y desaparecerá. ¡Ay! ¡Ay! Debe estar muy enojado de no haber podido entrar a la fiesta. ¡Oh, Juni! ¡Tengo una idea! ¡Oh, sí! ¡Gracias, Juni y Tony! ¡Ja, ja, ja! ¡Chu! ¡Ja, ja, ja! ¡Chupi, chupi, chupi, chupi! ¡Dale me gusta! ¡Y suscríbete!